¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores máquinas de coser de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Singer Tradition 2282 en la descripción y en el primer comentario para que la conozcas mejor. Esta práctica máquina dispone de un diseño bastante compacto y un peso ligero, que te permite manipularla o movilizarla de un lugar a otro con gran facilidad. Dispone de un diseño sencillo que podrás encontrar en color blanco y ha sido fabricada en materiales de plástico y acero inoxidable de buena resistencia al desgaste y a la corrosión. Se trata de una máquina portátil que podrás llevar a cualquier lugar que incorpora 32 puntadas utilitarias, flexibles y decorativas. Al mismo tiempo incluye un devanador automático y selector de largo de puntada, además de un sistema de ajuste de presión del prensatelas automática y dos posiciones de agujas, por lo que puede adaptarse a diferentes necesidades de costura. Es un equipo económico que puede ser utilizado tanto dentro de la casa como en talleres sencillos de trabajo y pone a tu disposición un ojalador de un paso y una palanca de retroceso. A su vez es un equipo fácil de utilizar, por lo que su uso es tanto para expertos como para principiantes. Entre sus desventajas, podríamos decir que, por ser un equipo sencillo, es ideal para trabajos de poca o exigencia media, aunque logra ofrecerte un gran desempeño y es perfecta para quienes están iniciando dentro del mundo de la costura. Otra desventaja podría ser que no es un equipo completamente silenciosa, por lo que puede generar cierto nivel de ruido mientras está en funcionamiento, aunque no es excesivamente molesto y sus características se ajustan muy bien a su bajo costo. Entre sus ventajas, podemos encontrar que dispone un precio realmente bajo que ni siquiera sobrepasa los 180 euros o dólares americanos, por lo que es una opción perfecta para quienes necesitan un equipo de bajo costo. Por otro lado, cuenta con una excelente puntuación en Amazon de 4.5 estrellas, obtenida entre más de 370 valoraciones, lo que garantiza la buena experiencia de uso que el equipo le ha ofrecido a la mayoría de sus compradores. Otra de sus ventajas es que es una máquina que permite ajustar el largo y el ancho de puntada, con una fácil selección de 32 puntadas incluyendo útiles, decorativas y elásticas, así como un ojal automático con un solo paso. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ahí estás a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.